Duérfete, duérfete, niño de mi corazón Es peor, no peor, este mundo pecador Duérfete, 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 niño de mi corazón Duérfete, 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 mi amor Los ojitos se me cierran ya Duérfete, 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 niño de mi corazón Es peor, no mirar, este mundo pecador Duérfete, 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 mi amor Los ojitos se me cierran ya Duérfete, 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 mi amor Duérfete, 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 mi amor Los ojitos se me cierran ya Duérfete, 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 mi amor Aleluya, aleluya, ale, aleluya Ale, aleluya, ale, aleluya Ale, 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 ale Alégrate, Jesús nació, oh mundo, alégrate, lucero de la noche, anuncia el nuevo día, e ilumina con tu luz, al niño Dios del amor, alegría en el mundo, ya Jesús nació. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, blanca Navidad sueñó y con la nieve me quedó! Blanca es mi mineral y es de exagerar de paz y de puro amor. Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la Blanca Navidad, Blanca Navidad. Aplausos. 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 Aplausos.